A veces si me das ternura, porque siento que te tratamos como perros. Y hoy les traigo un remedio maravilloso e infalible, es la vacuna contra la celulitis. Espérame, ¡Rulo! Escuché bien, escuché bien, vacuna contra la celulitis. Exactamente. Es mi tema, ¿qué pasó? Mira, básicamente, esto es como un resultado de muchas investigaciones. Ellos dicen que no, pero al parecer hay magia, magia entre Maritera y Rulo. Porque, otra vez, aparecieron las muestras de cariño y las aproximaciones. En las piernas para jugar a tres. ¡No se ha agarrado! Sí, mi amor, pero me transformas. ¡Mi amor, otra vez! ¡No me repito! Yo dije que hasta mi perro le digo mejor. ¿Con qué? ¿Cómo? ¡No me loco! ¡Wow! Y bueno, aunque lo niegue Maritera, ella tiene algo que a Rulo le gusta mucho. A ver, Raúl, ¿qué te mata la pasión de una mujer? A ver. Te tengo que confesar que lo que me mata la pasión es que le huela mal a boca a alguien. Entonces, mucha gente, muchas chavas tienen espectaculares cuerpos, pero muchas veces no se cuidan la higiene bucada. Claro, con cabeza cualquiera, ¿eh? Tiene que ser calma. Sí, ahora no le dan a Maritera. ¡No, Maritera! A Maritera le huele bonita la boca a mí. ¡No! ¡No le hables a mi amor! Ahora resulta que tú ya sabes que le huele bien la boca. ¡Ya se la olió! Estamos muy cerca aquí, ha hablado y también élita. Fernando no vino ni jueves ni viernes. Y ay, cómo lo extrañamos, ¿eh? Sobre todo sus chistes. Por eso, lo recordamos y, amable público, disculpen nuestra nostalgia. Sí. ¡Aten, porque se me lo contó mi amiga Mari Cortés! A ver, échate. Tú sabes, YOLO, por qué los gallegos en las agendas telefónicas solo usan la letra T. ¿Solo la T? Solo la T. No, no sé por qué. Porque es teléfono de YOLO, teléfono de Karatás, teléfono de Israel, teléfono de Dios, y todo está de la T. Ahora que si de chistes malos hablamos, Vanessa Claudio, esta semana, compitió fuerte. Pero yo tengo una pregunta. A ver, si azul se dice blue en inglés, ¿cómo se dirá azul fuerte? ¡Blue! Ya sé Vanessa Claudio y recuerda que siempre, ¡venga la alegría! Regresando con mi querido Fernando. Esta semana, todo mundo lo regañó. Primero, YOLO. Lo que tú estuviste haciendo ahorita no se hace. Cuando el arroz se está haciendo, estás dale, dale, dale. No dejas, ¿eh? No mueves una sola vez y se acabó. Agregamos entonces este líquido. Ya me está regañando. No, te estoy dando una recomendación. Llevo tres minutos. Diferente. Tres años aprendiendo y me sigue pegando. Muy bien, esto lo mezclamos. Voy a renunciar, muchachos. Renuncio. No, es que no se hace. Renunce, muchachos. Voy a renunciar, ¿eh? No, no me trates así, YOLO, por favor. Estoy muy sensible. No, qué chiste ni qué nada. Agregamos entonces el chile poblano. ¿Qué chiste podría contar? Ponemos sal y pimienta y ya nada más dejamos que se reduzca bien, bien todo el líquido y al final para que se esponje bien ese arroz no lo deje así en la cacerola. Al final deja que enfríe un poquito y con un tenedor esponjamos. Ay, Chesito, no sabes la vida que te espera quien fuera con esa mamá. Pero también, Mauricio, reprendió a Fernando. ¿Qué? ¿Tenemos la palabra? Es al final, papá, no produzcas. Ahora sí que va. La palabra, por favor. Muy bien. Sexta palabra, sexta palabra, para que se lleven una secadora. A mí no me trates de que te pierdan. Una secadora. De la cara no, por eso trabaja. Viene, muchachos. Puede sexta palabra. No tenla, no repetir. ¡Ay! Ahora sí le cayó. ¡Ay, misterio! Si sigues con esa nobleza, Mandibuli te quedará corto malo. ¡Ale! ¡Ale, aquí estoy, aquí estoy! ¡Ay! ¡Tú me inventes! A ver, a ver, a ver, lejos, ¿no? Sí, me acabó los vellos, ¿no? No por eso, ¿no? ¿Dónde sabían que tenía aquí mejor? ¡Dios mío! ¿Se alcanza a ver? ¡No! ¡Pónle el saco! ¡Ay! ¡Veis que eres pendiente! 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 El martes faltó Mauricio Mancera. ¡Por causas de fuerza mayor! ¡Uy! ¿Concisa que ya tenías chorro o no? ¡No, tuve chorro! Tenías chorrito. Tenías chorrillotes. ¡Tú me sabes más delgado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Bes! Es momento de tu momento. Que caigan cabezas porque ¿dónde está la lunoterapia, no? ¡Por el... ¡Oh! ¡Bes, besa, mamá! ¡Hice lo mismo! ¡Oye, no! ¡Pero más barato! ¡Ale, no! ¿Cuántas horas tienes en esa posición? ¡Pero en el año! Yo no sé quién corrió la información que desde el polio de la entrada me está verstando con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No dijiste que tenía chorro? ¡Cállate no! No, nosotros supusimos porque ya sabes que es chorro en el polaño. Bueno, ahí es chorrillito. ¡Aguien lo fue! ¡Había un chorrillito! Pero aunque Mauricio es un gran talento de TV Azteca, venga la alegría, ya tiene reemplazo. Entonces hoy tenemos un lugar vacío. ¿Ese? Sí, se le extraña aquí a mi pequeñito. Mira. ¿Qué es? Ahí está el pequeñito. Es un 55, flaquito. Es un 55 medio... Ahí está. ...gochillona. Ahí está el pitufín. ¿Pitufín? Sí, ángale, sí. Nos hace falta aquí. Pásate el pitufín. Hazme cuenta que es como Mau. Ahí está. ¿De tamañito? Ahí se va. Ahí está el pitufín. Picarón, yo creo que has de ser igual. Pues o menos, más o menos. ¿Sí? Hola. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Pues a ver, si existiera un manual para suegras, ¿qué te gustaría que dijera? ¿Qué te gustaría? Si existiera un manual para suegras, ¿qué te gustaría que dijera Pregunta al pitufín? Muy buena pregunta. Pues, ¿cómo caerle bien a la suegra, no? Claro. Cada vez que llegas a tu casa, llevarle algún presente o cada vez que... No seas barrero. Llevar algún postre. ¿Tú pitufín tienes suegra? Todavía no. Todavía no. Yo no creo que la debes a tener. Yo tuve suegra. Igualito que Mauricio. Y me sigo llevando muy bien con ella, bendito Dios. Le mando un beso y un abrazo. Estoy ya de importancia, pero... No te llevas bien con su hijo, pero con la suegra sí. Pero con la suegra sí, hasta el día de hoy la sigo viendo y frecuentando y todo. Sí, la verdad. Bueno, vamos a ver este manual para suegras. O a ver, ¿de qué manera la gente se lleva bien con su suegra? ¿Qué es lo que hace para ayudarse bien? Mándale, Mándale. Pues, vamos a la nota, ¿no? Eso, vamos. Esta semana, el sexo estuvo en boca de todos. Quiero decir que se habló mucho del tema. Primero, el sexo como instrumento. La verdad, sí, muchachos. ¡Ah! ¿Quién te quisiste? No, no, no voy a dar nombres. No voy a dar nombres. Pero sí lo he hecho. Por lo que te hicieron para ver. Y luego me sentí inmensamente vacío. Utilizado. ¡Vacío! ¿De verdad? Pero satisfecho. ¡Ah! Ya no importa. Después vino el sexo virtual. A ver, ¿cuántos somos? Cuatro. Que pasen seis más. Corra, pásale, por favor. Corra, pásale. Y cuatro de diez mujeres. ¿Cómo ven? Vente. Aquí se ganan los hombres, ¿eh? A ver, que hagan las demás. Vente, y cuatro de cada diez. Por favor. Seis. Y seis de cada diez. A tu lugar, y no al centro de la sala, por favor. Vente aquí, ¿verdad? Nos faltan dos más. Yo no. Yo nunca, ¿por qué? A ver, nos faltan. Ahí va, Efra. Te muela, ¿por qué? Porque no, 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 vente para acá. Aquí son. Somos diez hombres. Estas estadísticas dicen que seis de cada diez han tenido sexo virtual. A ver, tú sí. Que levanten la mano. Los que sí. Los que sí. Sí. Sí, sí. No, no, no. ¿Vamos a levantar la mano? Ay, qué emocionos. Eso sí le pasa a tu mail, a Corrado. Claro, te lo pongo. No, no, no. No, no, no. A ver, que levanten la mano quién sí. ¿Quién sí? La ciencia mente. No.